Bueno, hoy nos encontramos junto a los excombatientes de Malvina en el despacho de la asesoría letrada, junto al asesor letrado Gonzalo Villagrán bueno, dando un paso importante, es un convenio que se firmó para que los excombatientes puedan tener un lugar de uso especialmente el lugar se encuentra en la estación de colectivo es un primer paso donde tenemos, como recién charlábamos otras ideas también para llevar adelante pero nos parece importante que ellos puedan tener su lugar de reunión su lugar para realizar diferentes actividades y nosotros como Estado acompañarlos en ese sentido así que estamos muy contentos de dar este paso muy contentos por la predisposición que han tenido los excombatientes y bueno, a partir de hoy van a estar junto a nosotros ahí en la estación de colectivo muy agradecidos a la municipalidad por la buena predisposición en la búsqueda de otro sitio, otro lugar para el centro ya que el local de la primera junta no se pudo renovar contrato y necesitamos otro lugar para estar y se dio este lugar en la terminal de Omnibus que dicho sea de paso tiene el nombre también de Combatientes de Malvinas y se ve, es un lugar que tiene mucho futuro o sea, hay cosas por delante que podemos hacer en su momento ese local pertenecía a la sociedad italiana y decidieron no renovar el contrato entonces estábamos en la búsqueda de otro lugar para el centro y bueno, gracias a la buena predisposición de la municipalidad se logró este lugar para nosotros Sí, la verdad que bueno, agradecido a Ezequiel y todos los contactos que hemos tenido a través de la municipalidad a Gonzalo también por su predisposición y realmente tenemos en mente poder seguir creciendo y trabajar para la comunidad primeramente poder instalarnos dejar ya vacío el otro salón como para ir viendo realmente en base a las charlas y muestras que podemos hacer para la sociedad y justo está la plaza también sería un buen lugar como para también poder tener chicos de primaria y secundaria que puedan poder charlar y estar más en relación con nosotros más allá de que venimos con charlas en la escuela y bueno, agradecer al municipio porque realmente necesitamos ese lugar bueno, ahora a trabajar con el traspaso del otro lugar y una vez que justo nosotros estábamos abocados a un compromiso en Río Tercero una muestra itinerante también que ya estaríamos mañana algunos de los chicos van a viajar para allá por un compromiso y ya poder trabajar para poder armar con Ezequiel y los chicos poder armar el local simplemente es un convenio de uso de un local que está ubicado en la terminal de Omnibus la comisión nos había presentado esta inquietud porque bueno, se quedaban sin lugar y simplemente el acto de hoy fue formalizar de alguna manera lo que ya veníamos charlando hace un tiempo en diferentes reuniones que habíamos mantenido con los excombatientes y bueno, nada más fue plasmar en papel lo que se venía charlando ellos van a tener este local destinado a realizar diferentes reuniones y actividades que ellos llevan a cabo nos pareció muy importante darles una mano desde el municipio como gestión y bueno, el día de hoy fue la formalización del acto un saludo Gracias por ver el video.